¿Qué van a exigir ustedes en los registros de vehículos para constatar ese asunto? Bueno, ante la pregunta, de contestar la pregunta, quisiera sugerir que todos los que tienen este tipo de medios tomen los datos del número del cuadro, que está generalmente en la parte de adelante en una ventanita plástica y usted puede tomar ese dato, porque en caso de pérdida, ese número se puede circular como un objeto perdido y de hecho nosotros cuando vayamos a hacer la inscripción vamos a comprobar en esa base de datos que tiene la policía todos los números que van a inscribirse por si se detectamos alguno que fue sustraído o hurtado a alguien. Por lo tanto es prudente tomar ese dato, en caso de pérdida, en la denuncia se aporte ese dato y ese dato entonces la policía lo circula en una base de datos que tiene para poder realmente investigar ese hecho. Yo tengo un ciclomotor, bueno en este caso no tengo ninguno, pero si lo tuviese, ¿qué debo llevar para inscribirlo para de alguna manera tener toda la legalidad sobre ese vehículo? Los documentos básicos serían la factura de compra o el contrato de compra-venta si lo adquirí en una comercializadora cubana que se están vendiendo ahora y se vendieron anteriormente las Minervas el documento de modelo de inscripción que emite la aduana, que hasta ahora no lo está emitiendo para este tipo de vehículos pero próximamente lo comenzará a emitir y en caso que esos dos documentos no se tengan o se tengan a nombre de otra persona, el poseedor va a hacer una declaración jurada ante el funcionario que va a hacer el trámite. Esa declaración jurada, la que usted dijo, que ya está en el sitio web de ustedes Reitero, en www.canalcaribe.icrt.cu está también la declaración jurada que usted debe llenar y presentar ante los oficiales del registro de vehículos. Está también en el sitio web del Ministerio del Interior, en la web de la policía para que se descargue, se imprima, se puede llenar en computadora o a mano y en el momento del trámite es que se pone el nombre y dos apellidos y el que es la identidad y para que él se responsabilice con los datos que aporta. Esa declaración no exime de si tiene un delito, el poseedor va a ser procesado y debe penarlo administrativamente de acuerdo a la ilegalidad que pudo tener pero constituye el documento legal, si no se poseen los dos anteriores, para la inscripción. ¡Gracias!